¡Quíteme las manos de encima! ¡Quíteme! ¿Qué diablos hacía, merodeando por aquí hasta ahora? Soy invitado de Mrs. Dustin. Mi nombre es John Kenneth Wieslow III. La comedia y el conflicto personal prometen entretener al público en la decimocuarta temporada de Jóvenes Dirigiendo, un programa del teatro universitario que desde el 2012 incentiva el talento de directores y directoras teatrales jóvenes. Este año se eligieron dos comedias, 75 Puñaladas, que es una obra escrita por el dramaturgo argentino Martin Guiner, y narra la historia del joven detective Wieslow, quien intenta descifrar el culpable del asesinato. En 75 Puñaladas vemos a un joven detective tratando de descifrar la misteriosa muerte del famoso señor Steggerton. Cuando llega al estudio, el estudio está completamente cerrado, no hay pistas, no hay arma homicida, y solo se sabe que él murió de 75 Puñaladas, pero no hay una sola gota de sangre en el estudio. El papel del detective lo interpreta Eter Porras, ganador del Premio Nacional 2016 en actuación. Bueno, el detective John Kenneth Wieslow III, se llama, viene a investigar un misterioso caso de un asesinato en una casa de campo. Entonces viene con ese objetivo, pero se encuentra con el cuidador, que es otra persona totalmente diferente a él. El detective es un poco excéntrico, bastante emocionado con su labor, y pues va a tener sus encontronazos con este personaje del cuidador. La vida seria de las personas es una obra creada por el colectivo Las Tres Hermanas, inspirado en la película Persona, de Ingar Berman. Es la historia de Alma, una mujer joven, muy correcta, muy organizada, muy limpia, muy prudente, que se enfrenta a su lado más incorrecto, más lúdico, más juguetón, con el que tiene un conflicto para ver si lo deja hacer o si lo reprime. Las actrices interpretan al mismo personaje, cuya transición a la vida adulta le provoca inseguridad y miedo. La alma enfermera es la parte de alma que es muy correcta, es muy organizada, muy limpia, muy socialmente correcta. Y la alma clown es esta parte mucho más lúdica, sombría, que se contrapone a la alma enfermera. Esta temporada de Jóvenes Dirigiendo se extiende hasta el 2 de abril. Las funciones son de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario. La entrada general cuesta 4.000 colones y 3.000 colones para estudiantes y ciudadanos de oro. Se puede reservar al teléfono 2511-6722. Para más información puede visitar la página en Facebook Jóvenes Dirigiendo. Usted sabrá que 75 puñaladas deben dejar mucha sangre.